Amigos de redes sociales de Mario Luis Romero Eche de Cedra, hoy estamos aquí de Plácemes con José María Pastor, matador de todos. José María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Buen día, muchas gracias por la invitación. Gracias, al contrario, gracias por aceptar la entrevista y pues vas a torear en Asientos, en la Feria de Real de Asientos. Sí, así es, ahorita estamos con eso, estamos en la preparación tanto física como mental y sobre todo pues también aportando mucho a lo que es la organización de este tipo de eventos, ¿no? Esta parte tan importante que son ustedes, los medios, el difundir, el hacer llegar a la gente, invitarlos a estos espectáculos, corridas de toros que aquí en Aguascalientes sabemos que somos muy taurinos, pero Real de Asientos está integrando estas corridas de toros después de muchos años. Este es el segundo año que dan una corrida de toros, entonces muy ilusionado, esperando que la gente se motive y se acerque a la plaza para pasar una buena tarde con nosotros. ¿Cuándo va a ser esta corrida? La corrida se va a llevar a cabo el próximo sábado 27 de julio a las 4.30 de la tarde, es ahí en Asientos, en Asientos, Asientos y básicamente es una plaza que tiene una capacidad menor a lo que estamos acostumbrados aquí en Aguascalientes, entonces la verdad es que invitar a la gente que se acerque, los precios están muy económicos, está el más caro de mil pesos que es barrera de primera fila, como digo es una plaza de mil trescientas personas de capacidad, entonces yo creo que se van a acabar los boletos y porque aparte están los precios muy accesibles, que están en 450 general de sombra y 350 general de sol. ¿Cuál es la diferencia entre torear en una plaza de esta capacidad, a torear en una plaza como la Monumental de Aguascalientes, la Plaza México, que son muchas personas pero que aparte luego pueden meterse mucho con los toreros también? Sí, pues mira, la verdad es que al final de cuentas el hecho de torear en una plaza grande o pequeña, hablando de capacidad de gente, no quita al mismo tiempo que tú te juegas la vida delante de un toro, entonces lo único que puede cambiar es que la cantidad de ojos que te están viendo sea menor o mayor, pero el compromiso siempre va a ser el mismo, el nervio siempre va a ser el mismo, el miedo va a ser el mismo, lo que sí puede influir a veces es el compromiso o la presión social o profesional de que a lo mejor si vienes a una plaza como Aguascalientes en la Feria de San Marcos, pues es un coso muy grande en el que viene mucha gente de otros países en el tal, pero como lo mencionas, aquí en Aguascalientes hay gente muy taurina, gente muy conocedora, que seguramente van a estar este sábado 27 ahí en asientos y aunque sea una plaza pequeña, esa misma gente que viene a Aguascalientes va a ir a asientos, entonces el compromiso y la exigencia es la misma, el toro pues no es el mismo verdad, pero sigue siendo las mismas digamos cosas, situaciones que se presentan, entonces eso es lo que varía, ahora sí que la cantidad de ojos que están sobre ti. ¿Qué se necesita para plantarse frente a un toro y todavía llamarlo? Digo, yo lo más cerca que he estado es cubriendo en barrera, no, en barrera, abajo en el ruedo, pero ¿qué se necesita para plantarse frente a un toro sin nada que entre ti más que el capote? Aparte de mucho valor. No, pues dicen que primeramente estar loco, nos dicen a nosotros que estamos locos y bueno, más que eso, como dices, es un valor que muchas personas, bueno, somos humanos, cada uno tenemos nuestras condiciones, hay quien tiene un valor más natural, quien va forjando un valor y básicamente las condiciones que nosotros vamos necesitando, las podemos ir generando, ¿no? Las que no tengamos naturalmente las vamos preparando y las vamos trabajando conforme te vas preparando. ¿Qué es eso? Pues obviamente estar continuamente entrenando, una preparación física, una preparación mental, estar bien contigo mismo, tener tranquilidad en tu mente, en tu cuerpo, saber que estás preparado y sobre todo muy consciente también que eso es lo que el valor que nos puede dar es saberla, tener en conciencia qué es lo que puede pasar, que hasta pueden quitarnos la vida un toro, pero tener esa virtud de superar ese miedo y esa, porque es un miedo, porque siempre tenemos miedo, pero la mente, cuando tú conjugas lo que es el trabajo físico con el mental, da hincapié a eso, ¿no? A superar ese miedo, a dar ese paso y al final de cuentas eso es lo que más se necesita, el estar consciente y con eso trabajarlo sobre la marcha. Que se siente el peso del toro, que se viene, no sé, yo lo he sentido, digo, desde ahí del callejón, pero se siente como un ferrocarril cuando pasa, no sé, se siente pesado, me imagino ustedes que están ahí. Sí, ¿no? Por ejemplo, yo siempre me habían dicho, yo me acuerdo que muy de niño, yo me preocupaba mucho por el tamaño, ¿no? del toro, yo preguntaba, ¿cuánto va a pesar? ¿Y cuánto va a pesar? Y me decían, pues, ¿qué tiene? Pues, si no lo vas a cargar, pero yo les decía, pero, pues, él a lo mejor a mí sí, y luego, y pues, claro, o sea, se siente, se siente esa vibración en el piso, se siente esa respiración y todo eso va generando esa como emoción. Entonces, lo bonito yo creo que del toreo es al final eso, que esa emoción que nosotros sentimos se llegue a transmitir al tendido y que la misma gente vaya sintiendo con nosotros esa emoción y ese tipo de miedo y ese todo, ¿no? Todo ese conjugación, todo lo que se junta en una plaza de toros, en una actuación, en una faena, creo que es lo bonito y lo interesante de esto. ¿Qué ganan la teoría? Ah, vamos a matar un encierro de Barralba, que es una ganadería queretana, bueno, que está en Querétaro, una ganadería de mucho prestigio y, pues, básicamente, pues, eso da garantía a que la corrida se vaya a dar en las mejores condiciones porque tenemos el ganado de garantía y yo creo que tanto mis compañeros como yo, pues, vamos a poder expresarnos de la mejor manera delante de estos toros y dar un espectáculo muy bonito para toda esa gente. Mucha gente del mundo taurino dice en una corrida que Dios reparta suerte, ¿suerte o preparación? O las dos cosas. Es como yo te decía, yo creo que es un momento en el que todo se junta porque muchas veces te pueden vestir un toro muy bueno y a lo mejor tú no estabas preparado y entonces a lo mejor un día te enviste un toro muy malo pero tú estás muy preparado y entonces ahí viene la suerte de que cuando todo se alinea siempre salen las cosas, pero cuando uno está preparado, cuando uno está entregado y con la bendición de Dios, todo, todo se pone en su lugar y siempre es cuando surge lo más bonito. Muy bien, pues, se nos resta la invitación para que nos acompañen allá en asientos, en real de asientos. Sí, pues, invitar a toda esa gente que nos está viendo, invitarlos este sábado 27 de julio a las 4.30 de la tarde en asientos. Vamos a estar lidiando una corrida de Barralba. Mis compañeros, el matador Gerardo Adame, el matador José María Hermosillo, José Miguel Arellano, el servidor José María Pastor. Los invitamos a que pasen una bonita tarde de toros con nosotros y que disfruten de lo que es la tauromaquia. Pues, lo mejor de las suertes y ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.